¿Y tú? ¿Quieres Robux? Pues solamente deja tu like en este video, suscríbete, activa las notificaciones, ponlas en todas Vete a los comentarios y pon, no sé, un buen comentario, buen video, no sé, el signo de más Y tu nombre de Roblox, yo simplemente miré a los comentarios chicos y seleccionaré ahí a las personas que estén haciendo los pasos Ya saben, cada paso es importante, así que cada paso deben de cumplirlo Y pues yo les voy a estar mandando Robuxitos para que pues compren lo que ustedes quieran Así que pues nada chicos, ya saben, dejen su like y pues a ver, recuerden unirse a mi grupo que se los dejo siempre en la descripción de mis videos En este caso esta persona no está en mi grupo, seguimos, seguimos, a ver, vamos a mandarle a este Y pues espero que este sí esté, a ver, vamos a darle, yo simplemente así como estoy aquí, me voy comentario por comentario y les voy a estar donando Robux Así que pues nada chicos, ya saben, todos empiecen a comentar, empiecen a participar, sobre todo empiecen a dejar su like Miren, o sea hay personas que no están dentro de mi grupo, o sea entiendo que hay muchos suscriptores nuevos Y pues nada gente, vamos, ahí está, perfecto Y a cada personita les voy a estar mandando 100 de Robux, así que que esperas, haz estos pasos Corre a comentar, a participar y estarás ganando 100 de Robux Así que pues nada chicos, ya saben, vamos a mandarle a ese también, miren, 100 de Robux, madre mía Y pues como les digo, miren, comentario por comentario y les estaré donando a todos La gente bonita de YouTube, sean todos bienvenidos a un video más aquí en el canal En esta ocasión chicos, les traigo un videazo, ya pueden estar sabiendo de qué se trata Pues están viendo o leyendo el título Y pues nada chicos, el día de hoy les traigo este videazo, espero que les guste mucho Ya saben, dejen su like, suscríbanse si no se quieren perder nada nuevo de Robux Que aquí en cuanto salen cosas nuevas, promo codes, ítems gratis, tutoriales, trucos, eventos Todo eso nuevo lo estamos trayendo aquí al canal, así que pues los invito a que fueran parte de esta gran familia Y pues nada chicos, comenzamos con el video Espero, ya saben chicos, que todos estén participando en las diferentes dinámicas que estamos haciendo aquí en el canal Pudieron ver una al principio, estamos a tope chicos Y pues, ya saben que los quiero mucho, yo lo hago en forma de agradecimiento Ya saben que cada paso es importante, así que pues no olvides de dejar tu like Suscribirte y pues estar pendiente de todo lo nuevo Así que pues nada, comenzamos con este video Y pues ya saben chicos, en la descripción del video y en los comentarios Les voy a estar dejando un link que va a decir promo codes filtrados aquí Se los voy a estar dejando en la descripción y en los comentarios Ustedes simplemente le dan click, los dos links son lo mismo Así que pues, no importa cuál le des click Ustedes le dan click y los va a estar mandando directamente a esta parte aquí en Gaming Tech En donde van a tener este artículo de los promo codes Noviembre 2021 Y aquí bajan un poco chicos y les explicará todo lo nuevo Lo que deben de saber y todo En pocas palabras, pues para los que no sepan Pues Roblox se lanza, cada vez que lanza un artículo Pues muchos de nosotros nos damos cuenta Ya que pues como ya saben Roblox primero lo tienen que agregar a las texturas Lo tienen que agregar para que funcione, etc, etc Y pues en Roblox Logramos saber descifrar promo codes Eventos, incluso hasta ítems gratis Logramos canjear antes de que salgan Porque se filtran El caso chicos es de que El día de hoy les traigo Ya saben en la descripción este artículo Donde se encontrarán promo codes nuevos chicos Promo codes que están próximamente a salir Ya saben chicos Se van a encontrar con esto O sea, si ustedes se meten Ya saben que el link lo van a tener en la descripción Entren todos Y si entran pues y bajan un poco Van a encontrar este El cual es un sombrero Como pueden ver azul Y pues tiene a este pájaro aquí Un flamenco Y pues pueden ver de que este dice En la descripción Está listo para la fiesta O sea, muchos dicen que es por los 4 millones Que acaba de llegar Roblox O sea, ahorita cuando empecé a grabar este video No tenía 4 millones de seguidores Ahorita mismo O sea, en este segundo Acaba de llegar a los 4 millones O sea, muchos están diciendo Es que ya va a llegar a los 3 millones Pero acaba de llegar chicos Muchos estaban diciendo Que porque va a llegar a los 4 millones Y acaba de llegar Roblox En este momento En este segundo Y pues es el posible promo code chicos Que vayan a lanzar Por los 4 millones de Roblox El promo code de los 4 millones También chicos Si seguimos bajando Encontraremos estos audífonos Bastante épicos Que incluyen un pelito Los cuales dice que Póntelos para tú Escuchar o oír El drop O sea, el drop de música Como pueden ver Son como Tipo acá Dubster Y pues podemos ver Que tiene como un pelo Y estos pelos Tienen como conexión Auxiliar Así como la que conectamos A nuestros dispositivos Y pues Como pueden ver Es DJ También este accesorio Se acaba de filtrar Como pueden ver Son nuevos Como les digo chicos El link lo van a tener En la descripción ahí Y si van ustedes chicos Y comentan Este artículo Se van hasta abajo Y comentan aquí Donde dice Add comment Hasta abajo del artículo Y comentan Ponen ahí su nombre De Roblox Vamos a estarle mandando Robux a todos los que vayan Y comenten también Así que pues nada chicos Comenten Ya saben que Gaming Tech Es patrocinador del canal Y pues todos los que estén comentando El día de hoy Que vayan al artículo Que ya saben Se los dejaré abajo Y comenten De que vienen de parte del video El signo de más De su nombre de Roblox También van a ganar Robux Pues espero que les haya gustado mucho Este video Y bueno chicos Pues espero que todos Me comenten ahí En la descripción Que opinan De estos promo codes Filtrados Como les digo Es muy seguro De que sean promo codes Debido a que Roblox Realmente tiene mucha gente Que sabe distinguir De cuáles artículos Son para promo code Y cuáles son Para eventos Normalmente Los artículos de promo code Tienen ahí Unas particularidades O sea Los agregan en cierta Carpeta Y así Muchos dicen Irán Agregaron estos accesorios Van a ser regalados O van a ser por promo code Así que Bueno chicos Eso es lo que se dice Ustedes que opinan Comentenmelo ahí en los comentarios Ya saben Los quiero mucho Se me cuidan Y pues participan Por los Robux Y recuerden El día de hoy Va a haber directo Aquí en el canal Así que estén pendientes Chavales Chavales Chavales